Envases más pequeños mientras se siguen vendiendo al mismo precio para evitar encarecer los productos alimentarios en Japón, donde la inflación es casi inexistente pese al coste creciente de materias primas. Esta tendencia es conocida en el país asiático como aumento camuflado de los precios y está recibiendo cada vez más atención de los medios locales y de los ciudadanos en los últimos meses. La práctica afecta envases de galletas, chocolate, patatas fritas y otros snacks, así como alimentos congelados o sushi preparado, entre otros productos alimentarios de consumo frecuente. Esta reducción progresiva y en pequeña medida de las raciones permite a las empresas absorber el coste mayor de sus materias primas sin encarecer el precio de venta de sus productos, aunque la práctica general es contento entre los consumidores, que están llevando varias iniciativas sobre esta inflación encubierta. Mientras en Estados Unidos o en Europa se han registrado subidas récord de la inflación, la situación en el país asiático es muy distinta. El Banco de Japón prevé un aumento nulo del índice de precios al consumidor acumulado en el ejercicio fiscal en curso, mientras que para el próximo año se estima que el indicador avance un 0,9%.